Bien, Jackie, televidente de Noticieros, hoy mismo a esta hora de la noche conocemos las reacciones, el análisis de don Olvan Valladares acerca de estas renuncias del diputado Carlos Zelaya y también del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. Es la primera de gran tamaño que enfrenta el gobierno de doña Xiomara, pero esta es una tormenta anunciada. El problema es que se han tomado decisiones en este gobierno y yo diría que la responsabilidad la deberían asumir las personas que en el Ejecutivo sirven de asesoramiento a la presidencia de la República, porque se tiran sin paracaídas y cuando acuerdan es que no hay marcha atrás, no hay reversa. Cuando se estaba procediendo a la denuncia del convenio del tratado con los Estados Unidos para la extradición, estamos hablando de palabras mayores. Este es un convenio de ligas mayores, no es de novatos, no es de improvisados, esto no era un juego. Estamos tratando con el tema que más les arde a los norteamericanos y es precisamente el trasiego de drogas. Por consiguiente, antes de haber tomado una decisión, debieron haber medido las consecuencias y esta es una consecuencia. Obviamente aquí no están todos los que son y posiblemente dentro de pronto podríamos ver otras renuncias más, porque hay más actores en este drama. Ahorita ya tenemos al presidente del Congreso, al secretario, perdón, del Congreso y al secretario de Seguridad. Qué curioso que forman parte de una misma familia, pero todavía hay otros actores ahí que fueron responsables de la visita que se hiciera de manera sorpresiva, muy sorpresiva, sin justificación alguna, imprudente a la República de Venezuela para entrevistarse precisamente con los personajes que están señalados como directores, jefes del cartel de los Soles en Venezuela, que es uno de los carteles que, aparte de los mexicanos, constituye una de las amenazas más grandes para el gobierno y pueblo de los Estados Unidos. Don Holman, usted nos mencionaba una crisis ministerial y qué consecuencias puede tener esto para el país. Mire, es una crisis ministerial porque está involucrando más de un personaje, más de un funcionario importante, no nos olvidemos sin ánimo de causar más polémica que también está la presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto, que era el menos indicado para que hubiese estado allá porque él sí no tenía ninguna justificación. Y por lo que hemos escuchado también, resulta que el resto del Consejo del Estado Mayor Conjunto y el resto de los comandantes de unidades estaban ahí unos precisamente de esa información. Entonces, habría que ver cuáles son las actitudes que va a asumir precisamente el general, el jefe del Estado Mayor Conjunto, en relación con esta renuncia. Ojalá que hayan caído de inocentes, que no haya ningún involucramiento por el bien y la imagen de Honduras. Habemos muchos hondureños que no nos interesa cómo se desprestigia un partido, cómo se desprestigia un gobierno, lo que nos preocupa es cómo se desprestigia el país. ¿Qué se proyecta a futuro con estas decisiones y esta crisis ministerial? Bueno, esta mazorca no ha terminado de desgranarse. Hay que ver entonces qué es lo que va a pasar. Ayer me preocupó mucho la reunión del Consejo Nacional de la Defensa porque lo que hicieron fue ratificar un error. Ellos lo sabían perfectamente ayer que esto era lo que iba a pasar. Estas renuncias no son renuncias voluntarias, espontáneas. Aquí hay algo más, hay algo detrás. Puede ser que sea alguna advertencia o alguna recomendación para ponerlo en palabras más diplomáticas del gobierno y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtiendo las repercusiones que pudiesen tener. Porque esto no representa solo cierto sector del gobierno. Aquí ya están involucrados senadores y diputados al Congreso de la República de Estados Unidos. Y eso ya es delicado. Muchísimas gracias, don Olvan, por atender a Noticieros hoy mismo a esta hora de la noche con su importante análisis acerca de lo que está sucediendo en las últimas horas en el país. Con este informe, ya que retorno con usted al estudio.